Gracias por llevarnos a todos hasta este momento. Es un momento que muchos hemos soñado con alcanzar. La historia empieza hoy. Tu jefe es una mala persona. Mi bufete trabaja para él, yo no. ¿Te portarás bien mañana? Te lo he dicho, haré mi trabajo. Soy reportero. Sigo a personas que no quieren que le sigan. ¿Qué hay de las acusaciones de que usted recluta a los más vulnerables para hacerles pruebas que acaban matando a personas? Eh, no me toque. Está acabado, señor Bro. ¿Es una amenaza? Tienes que aprender a pasar desapercibida. A mí se me da muy bien, pero tú lo haces de pena, seas quien seas. Trabajo en la Fundación Vida y necesito su ayuda. Hemos encontrado algo. Lo llamamos simbionte. Carlton Drake cree que la unión entre humano y simbionte es la clave de nuestra evolución. Me encuentro muy mal. Oigo una voz. ¡Eddie! No eres real, solo estás en mi cabeza. Vengo a recuperar lo que es del señor Drake. No tengo nada de... ¿Por qué hemos hecho eso? Si vas a quedarte, solo harás daño a las personas malas. Tal como yo lo veo, nosotros haremos lo que queramos. Trato hecho. ¿Estás dispuesto a sacrificar aquello que más quieres? ¡Deberías tener mucho miedo! ¿Qué demonios eres? Nosotros somos... ¡Venom! 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 ¡Suscríbete al canal!